¡Suscríbete! 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 Quien está abajo o arriba Para mí cualquiera Esta es una nueva liga Y no hay pista Eso, pero esto es freestyle Lo que se llama hacer artista ¿Crees que estoy aquí para una entrevista? Vine como el rey para realizar mi conquista El de la conquista se ve en un escenario Y la verdad hermano, no te digo lo contrario Si no hay pista, no es lo contrario Porque los mejores juegos se juegan en el barrio Porque no existe pista Es la verdad Más ni tú ahora me dices, soy su demente Eres un demente para concha de inconsciente ¿Quién es Gerson? Yo no conozco tu referente ¡Tiempo! ¡Roso, rojo, rojo! ¡Una, dos, a la cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Ok, pasa Iván! ¡Iván! ¡Iván! ¡Iván!